Muy buenas licenciados, espero que estén pues bastante bien Estamos en otro vídeo del Metal Gear Solid V, os cuento el por qué En primer lugar querría daros las gracias por todas esas visitas que me habéis regalado a todos los vídeos del Metal Gear Que la verdad son muchísimas, nunca me lo hubiera imaginado que os llegase a gustar tanto Y en segundo lugar vengo a corregir un par de errores que he tenido en uno de estos dichos vídeos Empezamos, hace un par de meses subí un vídeo hablando sobre el verdadero final del Metal Gear Solid V de Phantom Pain En el cual yo no sé que cojones me habré fumado para realmente contar lo que conté O sea, conté unas gilipolleces y ese vídeo pues tiene casi, bueno, más de 2000 visitas Y la verdad es que muchos de vosotros me habéis comentado que eres un cabrón, muérete, te has equivocado Vale, no he dado ni una, no sé cómo me he podido equivocar de esta manera La verdad es que justo cuando grabé ese vídeo recién me lo había pasado Y no estaba pues muy seguro Pero, eh, que mejor que hacer un vídeo para, eh, como enmendar, ¿no? Volver a arreglar esos errores que he cometido Y pues, vamos, vamos a ello, ¿vale? En primer lugar en ese vídeo pues dije que Venom Snake era Solid Snake Vale, ese vídeo me lo volví a ver y cuando escuché que decía que era Solid Snake Me cagué en lo que viene siendo en mí ¿Por qué? Es imposible que sea Solid Snake, no sé por qué dije eso Me habré, o sea, de hecho me equivoqué Estaba tan motivado, no sabía ni lo que dije Que en vez de decir Venom Snake, pues dije Solid Snake No sé qué coño me pasó en la cabeza, pero bueno Dije Solid Snake Os cuento, no puede ser Solid Snake básicamente porque Solid Snake, eh, como ya sabéis Proviene de un, eh, de un proyecto que se llama Les Enfants Terribles En francés, lo traducimos al español y serían Eh, Los Niños Terribles, ¿no? Es un proyecto que, que era hacer pues como tres clones Tres, eh, tres clones, son los tres hijos De el verdadero Big Boss que, eh, pues después Cuando la era sigue avanzando, va, 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 bueno Llegó una era en la que todos se enfrentaron Como ya sabéis algunos, los que habéis jugado Pero el caso es, no es Solid ¿Por qué? Eh, como ya sabéis Ellie, que realmente es Liquid Snake Pues Ellie en The Phantom Pain En el Metal Gear Solid V quizás tendría Alrededor de 12, 13 años La misma edad que Solid Snake Por lo tanto, Venom Snake no puede ser Solid Os aclaro, Solid Perdona, Venom Snake Perdonad que me estoy refiriendo a Venom Snake Que es realmente, como ya lo sabéis Pero yo lo voy a recalcar para corregir mis errores Es el hombre que aparece en Pagewalker Y para, eh, bueno Los que no lo sabéis, pues aparece mucho más En Ground Zeroes, aparece en el helicóptero Que es el médico que aparece en el helicóptero Que le saca la bomba que tiene Paz en el estómago ¿Vale? Como vosotros veis Eh, realmente pues este hombre En Ground Zeroes Que es el juego que va antes Como el prólogo que da paso a The Phantom Pain En el helicóptero Él tiene como una especie de pasamontañas Para que no se le vea realmente la cara ¿Vale? Cuando explotó realmente Eh, pues el helicóptero Y todo el rollo este del accidente Pues él se interpuso entre la explosión Y el verdadero Big Boss Por eso él acabó tan mal Con muchas, con mucha metralla en el cuerpo En la cabeza y acabó muy mal Y por eso estuvo pues nueve años en coma ¿Vale? Cuando despertamos del coma Y resulta que aparece un personaje Que se llama Ismael Que tiene la cara tapada Incluso nos dice Eh, pues parece ser que estás hablando contigo mismo ¿Vale? Eh, ese personaje es Big Boss Eh, vale Yo creo que Ese fue uno de los errores que he tenido en ese vídeo Así que por favor Pido disculpas Porque he tenido un error pues bastante gordo Y no quiero que la gente piense Pues eh Que la gente piense mal Al fin y al cabo Y quiero que todo el mundo pues se entere De lo que realmente es La historia del Metal Gear Solid 5 Otra de las cosas que dije Me parece que es que Al final del juego Como sabéis Pues aparecen dos personajes Que hablan entre ellos Bueno pues yo dije Que era el Venom Snake El falso El fantasma de Big Boss Que hablaba con Ocelot Madre mía mi dislexia joder Pues no Eh, vuelvo a repetir Pues que era Kazuhira Miller Hablando con eh Con Ocelot Como podéis Bueno al final os voy a dejar la conversación Para que la volváis a ver Y me parece que me había equivocado En otra cosa Que ahora mismo no caigo A ver si recuerdo en que era Vale si Eh, lo otro que me equivoqué Y quizás pues me pasé un poco Al decirlo Eh, fue el hecho de decir Que todo estaba planeado Por Big Boss Y que fue realmente Un puto cobarde ¿No? Que cogió y huyó Vale, eso no es así Porque realmente Él no había planeado nada De tener un fantasma suyo Y huir pues a Eh, a crear Eh, Outer Heaven Os cuento que todo el mundo Todo el mundo No solamente sus enemigos Sino todo el mundo Lo quería ver muerto a Big Boss Entonces Eso fue un plan de Eh, Zero Es un personaje Que es muy importante Y que tiene mucho peso Pues en la saga de Metal Gear Que fue uno de los personajes Que asignó Que Big Boss Realmente Porque Es cierto que no estuvo Big Boss Eh, nueve años en coma Pero si estuvo Un par de semanas Y pues Eh, Zero Eh, asignó pues a Ocelot Que estuviera a cargo Pues de De Big Boss Y cuando Eh, pues despertó Este hombre Que es Venom Snake Pues Big Boss Le ayudó a escapar Del hospital Pero no fue un plan suyo Es decir No fue un plan Que él dijo Vale, voy a hacer Pues eh Yo quiero tener un fantasma Para que mientras que persiguen A mi fantasma Yo creo Una nación entera De soldados Vale Eso es un plan Que Eh, Zero Planeó Y resulta que a Big Boss Le vino como anillo al dedo Porque él quería dejar De ser un mercenario Él quería crear Una nación entera De soldados Llamada Outer Heaven Vale Yo creo que hasta ahí es todo Esos han sido mis tres fallos Que cometí Eh, voy a repasarlos otra vez Para que lo tengáis claro Vale Yo dije que Venom Snake Era Solid Y resulta pues que no Es Solid Os voy a dar otro detalle más Ya que Venom Snake Realmente si existió De acuerdo Si existió Y pues muere En uno de los primeros juegos Del Metal Gear Solid En el que manejamos pues A Solid Snake Y matamos a un supuesto Big Boss Entre comillas Pero que después descubrimos Que realmente fue Un fantasma suyo Que fantasma Venom Snake Vale Realmente si existió Pero Kojima realmente Lo que quería Era meternos en el papel Y recordarnos Que nosotros Hemos escrito La historia de Big Boss Y nosotros lo hemos convertido En la leyenda Que es ahora Hoy día Vale Era lo único Que quería retransmitirnos Pues Kojima Y al fin y al cabo Lo ha conseguido Mucha gente pues no estaba Contenta con el final Pero yo En mi opinión Yo creo que Es un final bastante Guay Es un final Muy Muy increíble Aunque todavía Quedan algunas cosas Que me parece Que van a sacar un DLC Es lo más probable Que saquen un DLC Para cerrar Todos los cabos Que han quedado sueltos Y ya está En segundo lugar Repito Kazuhira Miller Habla con Ocelot Con Ocelot Al final del juego Y lo otro Era Pues que Solid Snake Vale Eso no Ya lo he dicho Lo otro era Lo otro era Que realmente Big Boss No había planeado Pues todo El tema este De De tener un fantasma Así que bueno chicos Espero haberos ayudado Espero que me perdonéis Por los fallos que tuve Al subir el anterior vídeo Sé que tiene muchas visitas Y mucha gente lo ha visto Y por eso mismo Hago este vídeo Para que dejéis de Bueno al fin y al cabo Me da igual Que insultéis Porque es normal He tenido pues Un error O tres errores Muy graves Vale Entonces Pero lo que quiero Es dejar claro Esto Vale Esto fue lo que realmente pasó En ese vídeo Me equivoqué En este vídeo Arreglo todos mis fallos Y espero que me perdonéis Y si os ha gustado Pues nada Déjame un like Suscríbete al canal Y si no Pues no te preocupes Nos vemos en el siguiente vídeo De Metal Gear Solid 5 Nos vemos Big Boss Big Boss Can go to hell I'll make the Phantom And his son stronger To send him there But that I'll keep playing my role You know Sooner or later There'll be only one boss There's only room For one boss His sons are fated To face each other Someday too If the day ever comes That you go back To Cypher I'll lay the other son And then you and I Will be enemies too One of us Will have to kill the other Fine by me I'll be ready For the new age Until then We better get used To coexisting Let's do it one more time Stand up Can you clap with me Stand up Can you move your fear Roll the line Coming down the line Let's do this one more time ¡Suscríbete al canal!